El protagonista de Game of Thrones aprovechó un descanso en su agenda para pasar un tiempo en un centro de bienestar y quería trabajar en algunas cuestiones personales, así lo confirmó la semana pasada el representante del actor en un comunicado enviado a los medios. En años, Arrington fue retratado por los paparazzi dando un paseo fuera del centro médico, acompañado por una mujer, quien podría ser una de las profesionales de la exclusiva clínica. El jueves 30 de mayo el actor fue visto por primera vez desde que se registró en el lujoso centro, con un look cómodo, se pudo ver al actor británico de 32 años, conversando con la mujer y de muy buen humor pese a la presencia de la prensa. Arrington vestía de manera informal con una gorra de lana, una camiseta negra, pantalones grises y zapatillas blancas. El actor llevaría casi un mes en tratamiento no solo debido al estrés, sino por abuso de alcohol. El año pasado, había protagonizado varios escandalos en la vía pública por estar bajo los efectos del alcohol. En una oportunidad, fue echado de un bar de Nueva York, por agredir a unos clientes, mientras que en París fue retratado en muy mal estado. Uno de sus grandes apoyos, es su mujer Rose Leslie, a quien conoció durante el rodaje de la serie. Rose le está apoyando mucho. Todos, los que están cerca de él quieren que descanse. Ahora, necesita paz y tranquilidad, señaló el diario Pay. 6. D. Acuerdo con los reportes, Arrington se vio seriamente afectado por el desenlace de la aclamada producción, tras ocho temporadas en Antena, God, basada en la saga. La literaria de George R. R. Martin, se despidió de su audiencia con un capítulo que recibió todo tipo de opiniones. Let's block a...